La Noticia de la Semana La Noticia de la Semana En principio esto, imagino que con sentimientos encontrados, ¿no? Con la noticia y que estás viviendo en estos momentos Sí, como dijo otro de los amigos que estuvo procesado, el embajador en Rusia, Eduardo Suahín Me dijo esto, uno siente alivio, pero no alegría, ¿no? Y la verdad es que como vos lo dijiste, hubo gente presa, hubo gente procesada durante seis años Persecuciones mediáticas, impedimentos de tratamientos médicos, la muerte de una persona buena Fue un daño realmente muy, muy grande a muchísimas personas Muchísimas familias, porque esas personas también tienen familias Y fue un daño causado por un poder judicial corrupto Y por una sociedad temerosa Porque yo siempre digo, estas cosas no pasan si la sociedad no estaría permitiéndolo Cuando se dan casos como este, lo primero que a mí me viene a la memoria Es lo que en su momento, una obra magistral de Arthur Miller, que es Las Brujas de Salem Es el miedo, la persecución, algo habrán hecho, te veo y me cruzo a la vela de enfrente Todo eso es muy, muy doloroso para todas las personas que estuvimos Porque yo, al ser familiar directo de alguien que estuvo padeciendo esta persecución También me sentí perseguido Entonces, no hay motivo de alegría más que tratar de seguir luchando Para que estas cosas no le vuelvan a pasar a nadie Javier, esperás ahora de aquí en adelante también que se revise un poco más Por lo menos desde la sociedad Yo creo que estas figuras como la DAIA, los medios de comunicación Que me parece que también hicieron mucha fuerza en esto, además de la justicia No fue solo la justicia quien hizo esto, hay varios actores que llevaron adelante esto ¿Esperás que se revise un poco? ¿Esperás algo? Mira, la revisión tiene que venir de adentro Yo en esta pandemia estuve como una especie de hobby Releyendo mucho periodismo de los años 70, los años 80 Y estaba leyendo un reportaje que le hicieron a mi padre en lo que fue en el 82, 83 Todavía durante la dictadura Él estaba exiliado Y él decía que el periodismo tiene que empezar a resolver por qué permitió Que, y en ese momento le estaba hablando de Neustadt y Grondona Enfermen de fascismo a los jóvenes argentinos Durante la dictadura Y bueno, ese periodismo fue renovándose Y surgieron nuevos periodistas Y ahora debería pasar algo similar Yo confío en que la nueva generación de periodistas Va a mirar esto principalmente después de ayer Donde se le otorgó el premio Nobel de la Paz a dos periodistas Mostrando la importancia del periodismo En la lucha por la democracia, por la libertad, etc Entonces, lo mismo con la justicia Tiene que haber una depuración interna de ellos Cada uno en su medio Para que los periodistas vuelvan a hacer periodismo Los jueces vuelvan a dedicarse a la justicia Los economistas vuelvan a dedicarse al estudio de la economía Y no a hacer política Acá todos hacen política y se olvidan de su profesión La profesión de ellos no es Dedicarse a la persecución judicial Es otra cosa Pero bueno, espero que así sea Porque es muy injusto No solo para, en este caso Los compañeros que fueron perseguidos También sería injusto que le pase a gente Que piensa diferente a lo que piensa este grupo de gente Que se los persiga a ellos Entonces hay que defender a todos Porque esto fue muy tremendo Muy tremendo Yo me acuerdo Me acuerdo un día, un domingo a la mañana Saliendo de casa Veo el título de la nación Timberman Acusado de traición a la patria Un título Pero Inmenso Me agarró paranoia Subí de vuelta a mi casa Me tiré O sea Te paralizaba Te paralizaba ese nivel de De persecución de todo tipo Entonces hay que tener mucho cuidado Con estas cosas Porque destruyen seres humanos Destruyen vidas Destruyen Muchas cosas Sí Y Javier Y desde la DAIA Desde cierta parte de la comunidad Pues me acuerdo por ejemplo Cristina La misma Cristina Fernández Contó en un momento Que Que tu hermano entraba A su despacho Y le decía Mira lo que están diciendo Y se ponía Bueno Estaba angustiado Y Cristina le decía Bueno Contó ella que le decía Que se tranquilice Bueno Lo mismo Imagino que algo parecido A lo Sí Totalmente Mira Yo durante el proceso militar Nosotros Mi padre estuvo preso Y se recurrió un montón de gente En ese momento Para pedir ayuda Uno recibía ayuda De gente Menos pensada Y recibía El rechazo De gente Que uno pensaba Que tenía que estar Cerca Y Una de las disilusiones Más grandes Que tuvo mi padre Y que lo escribió Mucho Y que Que no pudo superar O no quiso superar Fue el destrato De la DAIA Y el abandono De la DAIA Hacia los judíos Que estaban siendo Perseguidos Por la dictadura Mi padre Fue picañado En los centros Clandestinos De detención Por personas Que le invitaban Judío de mierda Judí hijo de puta Y mientras le ponían Electricidad En los testículos ¿No? Y la DAIA No consideraba Que había antisemitismo En la Argentina Y cuando Mi padre ya sale Expulsado del país Y denuncia Denuncia Estas atrocidades También Es Criticado Por las autoridades De la DAIA Yo pensé Que eso Se había Terminado En la Argentina Vuelvo a repetir Con las nuevas generaciones La gente Joven Pero lamentablemente Hemos visto A una DAIA Haciendo política Dedicándose a perseguir Y hasta el día de hoy Ayer estaba leyendo El presidente De la DAIA En un reportaje Que decía Que habría que investigar Para ver si hubo Para ver si Hubo culpables O sea Tenía que haber hecho el juicio Para ver si ha habido culpables O sea Son culpables Hasta que demuestren La inocencia ¿No? Es realmente Increíble Que un judío Después de las persecuciones Que tuvimos los judíos Durante toda nuestra historia Que piensen así A mí me duele muchísimo El accionar De la DAIA Espero que Que no Insisten Con estas políticas Javier Buenos días Tomás García Te saluda ¿Cómo andas? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿Qué te parece Que fue lo que más Le afectó A tu hermano En ese momento? ¿No? Por parte de las organizaciones Que representan a judíos Digamos Como la DAIA O la AMIA Pero vos ¿Qué pensás? ¿Por ahí fue eso? De revivir un poco Lo que vivió su padre ¿Vos cómo lo analizás? ¿Cómo lo analizás eso en el tiempo? No Mi hermano creyó Que estaba haciendo Un trabajo Para el esclarecimiento De un atentado Tratando de ayudar Al juez De la causa A poder Iniciar el juicio Con los procesados Y los imputados Que el mismo juez Había declarado No pensó Que esto sería Parte de una disputa Que evidentemente Tenía otros intereses Entonces Mucho dolor Él creyó Que Como lo escribió En una carta Antes de morir Creyó Que con esta acción Él iba a poder Terminar su Su gestión de canciller Retirarse Porque no tenía Intenciones De seguir en política Retirarse Y creer Que había logrado Un objetivo Que es destrabar Una causa Pero pasó Todo lo contrario Y bueno Eso creo que Impactó mucho En su salud Y Y Y bueno Todo terminó Como sabemos Que terminó ¿Y cómo tomás Ahora el reconocimiento Que hay a la figura De tu hermano ¿No? Por parte Sobre todo De los sectores Nacionales y populares Pero Se hace mucho hincapié Que por ahí Cuando terminó El gobierno De Cristina Yo me acuerdo Justamente La agrupación Oester Que le habían dado Un reconocimiento Como patriota ¿No? A tu hermano Y como que Él se sorprendió Como eso Yo no hice Gran cosa La verdad No sé No sé No sé cómo ves Ahora el reconocimiento Que se le da La verdad Que Es La verdad Que da orgullo Verlos ¿No? Pero por ahí Cuando terminó El gobierno De Cristina Por ahí No era No era tan así La cuestión Claro Lo que pasa Que yo creo Que la gente Se Todos Mira Esto es algo Que dijo Justamente Lo dijo El ex Presidente De la DAIA Durante la dictadura ¿No? Justamente Dijo en un reportaje Está muerta La persona En mi Está muerto Pero dijo En su momento Dijo Los seres humanos No, perdón No fue El presidente De la DAIA Fue otra Un periodista De la opinión Del diario De mi padre Que también Fue encarcelado Y declaró Cosas terribles Para poder liberarse Y a los cinco días Lo liberaron A un traidor Enrique Jara Se llamaba Y ese periodista En una entrevista Dijo La vida te da Algunas oportunidades Pocas oportunidades Para demostrar Ser un Un hombre De coraje ¿No? Y Y cuando Me la dieron A mí Dice Este periodista No estuve A la altura Y no la pude Aprovechar Y yo creo Que la gente Siente Que mi hermano Cuando tuvo Que decidir Entre vivir Y Hablar a la justicia Clarificar su tema Dejar la lucha Contra el cáncer Para poder Luchar por la verdad Decidió luchar Por la verdad Y dejar el cáncer De lado Y el cáncer Lo mató Entonces Yo creo que la gente La gente Aprecia eso La gente Admira eso Yo por lo menos Porque no todos Estamos en condiciones De hacer eso No todos tenemos Las condiciones Para hacer eso Es muy muy difícil En una situación Como la que estaba Pasando mi hermano Decir Bueno Voy a enfrentar A la justicia Corrupta Y voy a dejar De lado Mi tratamiento Sabiendo que Eso era una Condena a muerte Y él lo escribió Él dijo El juez Me está condenando A muerte En un país Donde no existe La pena de muerte Y me está quitando Y robando Días de mi vida En un país En existía Donde no hay Pena de muerte Así que yo creo Que la gente Admira eso La gente Reconoce eso Y también reconoce Que mi hermano Se puede haber equivocado O no Pero era una persona Honesta Que buscaba el bien Y que no buscaba Aprovecharse O hacer O estar Atornillarse En el poder Solo por el hecho De tener un cargo Y a mí Me reconforta eso Pasó algo similar Con mi padre Mi padre También fue denostado Denostado Cuando fue Detenido Incluso después En realidad La Mi padre Fue denostado Mucho más Cuando salió Cuando lo expulsaron Del país Y recorrió el mundo Pidiendo por los desaparecidos Por los periodistas Desaparecidos Y asesinados Por la dictadura Y los ataques Fueron Violentísimos Acá Violentísimos Cuando sacó el libro Denunciando la dictadura En Estados Unidos Y después Después vinieron Los grandes reconocimientos Y hoy en día También una figura Muy importante De la historia Del periodismo argentino Entonces Lamentablemente En Argentina Tenemos que Tratar de Que no pasen Estas cosas Estas demonizaciones Tremendas Con 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 apoyo De la justicia Con apoyo Porque mi padre También fue acusado De los peores crímenes Por la justicia Era una dictadura Pero también fue Acusado Y Tenemos que evitar Esas cosas Porque causan Muchísimo Muchísimo dolor Muchísimo dolor Javier Primemente Te agradecemos Realmente Estos minutos Para recordar A tu hermano Bueno Muchas gracias Abrazo grande Abrazo muy grande Abrazo Subtitulado 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 Subtitulado